La dualidad moral de los nacionalsocialistas La Alemania nazi sigue siendo un tema que pareciera ser tabú, no solo entre los alemanes los cuales parecen sentir cierta vergüenza de lo ocurrido durante esos años, sino también en cualquier plataforma o red social. Cada vez que se habla de Hitler, parece ser que su nombre despierta ya varias alarmas. Y se hable bien o se hable mal, o incluso se busque la neutralidad como en la ciencia histórica debe de existir, ya es suficiente la simple mención para que se diga sin fundamento que se hace apología a la violencia y al racismo, así como al antisemitismo y a todas estas palabras que están vetadas completamente de las plataformas, como si el simple hecho de que no se mencionen fuera suficiente para erradicarlas de la sociedad. Seguramente este video como otros en los que he tocado el tema del nacionalsocialismo no solo sea desmonetizado, sino que además pueda recibir la censura de YouTube o de otras plataformas en las que me atreva a subirlo. Perdón por arrancar de esa manera este video, pero en realidad es frustrante que temas históricos deben de ser censurados, porque además también existe cierta hipocresía al respecto, pues si bien se pueden decir nombres de personajes históricos cuyos actos quizás fueron peores que aquellos cometidos por la Alemania de aquella época, no se puede siquiera mencionar nada respecto a los nacionalsocialistas. La historia es cruda, es cruel, el ser humano es todo menos benigno, los hechos históricos están plagados de atrocidades cometidas por cientos, miles de hombres e incluso mujeres. Esas acciones de extrema crueldad así como otras de extrema nobleza son las que nos ayudan a comprender un poco más la compleja criatura que es el ser humano y nos deja lecciones muy importantes para reflexionar y aprender de nuestros aciertos como de nuestros errores. Así es que no toleraré la intolerancia, que en una época irónicamente muy tolerante es a la vez quizás la más intolerante de todas. El nacionalsocialismo es intrigante sin lugar a dudas, las acciones que ejercían los nazis de alguna manera estaban justificadas con su propio entendimiento de la moralidad. Pues si bien los nazis parecían ser bestias despiadadas que protagonizaron masacres y genocidios, eran también abiertamente ecologistas y amantes de los animales. El nacionalsocialismo se caracteriza por ponernos a dudar de nuestras más arraigadas creencias, puesto que si bien ejercían actos sumamente morales incluso para esta época, también actos de la más espantosa inmoralidad, todo en aras de construir una Alemania perfecta, de crear una raza superior. Estas obras ejercidas por bestias o por personas que nosotros consideramos bestiales, en realidad serían ejercidas por cultos y modélicos ciudadanos que creían que estaban haciendo el bien. Fue por ello que al momento de ser juzgados en los juicios de Nuremberg, los nazis no sentían ningún remordimiento por lo que habían hecho, pues en su visión de la moralidad, sus acciones habían sido las correctas, pues solo estaban erradicando vidas indignas de ser vividas. El único arrepentimiento que sentirían es de no poder hacer más por su nación. El nacionalsocialismo, muy defendido en ocasiones por los extremistas libertarios o de ideas sumamente arraigadas a una derecha, en realidad eran los menos individualistas, sino más bien primaba el sacrificio de la individualidad por el colectivo y tenían reglas morales bien establecidas. La defensa de la patria, por ejemplo, era una de las más altas prioridades de los alemanes nazis. Contrariamente a la búsqueda de libre mercado, el estatismo era primordial, tan es así que muchas de las empresas alemanas solo podían seguir trabajando adecuadamente si es que sus dueños se unían al Partido Nacional Socialista. Como el caso de Hugo Boss, quien a pesar de ser quien se pensaba, era el responsable de los bonitos y elegantes uniformes alemanes, en realidad solo se dedicaba a la fabricación de camisetas y la elaboración de ropa masivamente, sin que fueran ellos los responsables del diseño de los uniformes, como se cree comúnmente, siendo obligados como otros a afiliarse al partido. No hay que generalizar, había algunos que lo hacían solo como un trámite para seguir trabajando dentro de Alemania, pero había muchos otros que lo hacían porque realmente creían en la ideología del partido. Los valores alemanes de aquella época primaban el heroísmo y el sacrificio por la colectividad. Todo buen alemán debía de procrear tantos hijos fueran posibles, quienes serían los que servirían a su patria para luchar en contra de los pueblos eslavos con los que se debía disputar el espacio vital en los territorios del este de Europa. La ética del nacionalsocialismo rechazaba el cristianismo, pues las bases en las que éste se cimentaban no servían para los propósitos belicistas de la Alemania de Hitler. Más bien, la nueva religión debía de consistir en las creencias antiguas de los alemanes que les permitieran ser un pueblo fuerte que luche y no tenga miedo de erradicar a sus más mortales enemigos. Los nazis no se veían a sí mismos como personas violentas, sino todo lo contrario, como seres pacíficos y amables que tomaban posturas radicales y violentas por la maldad de los otros, que les obligaban a defenderse de las agresiones de sus enemigos. En la Alemania nazi no estaba permitido el maltrato a los animales. La crueldad con ellos era un acto de bestialidad, haciendo campañas de sensibilización con aquellas criaturas indefensas. Incluso los ambientalistas de hoy tendrían puntos muy en común con los nacionalsocialistas de aquella época, condenando los actos de brutalidad y de tortura contra los animales como verdadero salvajismo. Según Himmler, el ser humano debía reaprender a considerar el mundo con un respeto sagrado. El ser humano en comparación no tenía un atractivo especial, por ello esa idea de que el hombre dominara la tierra era un acto de soberbia intolerable. Si ignoráramos que fue Himmler el líder de la CSS, pensaríamos que aquel discurso era dado por un ambientalista preocupado por el bienestar del mundo y de los animales, como él mismo le haría saber a su masajista. ¿Cómo puede uno experimentar el más mínimo placer en dispararles por la espalda a unos pobres animales que están pastando inocentemente, sin temor alguno en la linde del bosque? Porque hablando claro, se trata simple y llanamente de un asesinato. Algunas veces hemos escuchado hablar de la moral y su relación con la cultura y la sabiduría, pensando que estas herramientas servirán para no ser fascistas, pero ¿qué recurso argumental utilizaríamos si supiéramos que los nacionalsocialistas no eran unos iletrados bárbaros, sino más bien un pueblo oculto escuchando la música de Wagner o aquellos que leían la filosofía de Heidegger o se indignaban si se dañaba a una simple mariposa? Aunque no tenían problemas en que se ejecutaran en masa a miles de seres humanos, ¿qué explicación pudiésemos dar al respecto? Pues yo pienso que la cultura, que el conocimiento no tiene relación con la moral y que aunque pudiese servir para ennoblecer nuestros actos, también puede servirnos para hacernos más despiadados y crueles. Sobre todo si es que pensamos que la moral en realidad es muy flexible y que aquellos que siguen al pie de la letra la moralidad son aquellos que siguen al pie de la letra cualquier cosa. Una persona que ha atravesado los límites de la moral es capaz de crear sus propias leyes o reglas morales sin que éstas le sean impuestas. Un superhombre crea su propia moralidad o puede que se encuentre por encima del bien y del mal, como decía Hitler, ante Dios y ante los hombres, el más fuerte tiene derecho a hacer su voluntad. Los nacionalsocialistas también fueron los primeros en hacer una campaña anti-tabaco, descubriendo que existía una relación entre fumar tabaco y desarrollar cáncer. No es tampoco una falsedad que durante el nacionalsocialismo se crearon miles de empleos para una Alemania en donde la mayoría, después de la guerra, habían quedado desempleados. Los empleos ahora consistían en la construcción de carreteras y en la reforestación, plantándose cientos de miles de árboles. En cuestión de los trabajadores alemanes, se aprobó una ley que otorgaba vacaciones a los mismos, haciendo que los empleadores tuvieran que dar vacaciones pagadas, con la opción incluso de que sus trabajadores pudiesen viajar a países extranjeros. Construyendo una ciudad vacacional que quedó abandonada tras la guerra, aprobaría también la sanidad y seguros gratuitos para todas las familias alemanas, habiendo una empresa estatal nazi que cubría lo siguiente. Gastos médicos, seguro para los incapacitados, seguros de vida y gastos funerarios. Evidentemente aquellos que eran considerados inferiores no podían gozar de ninguna de estas ventajas o beneficios, ni siquiera podían contratar seguros de empresas privadas. Las acciones del partido estaban plasmadas en sus 25 puntos, que resumiré para no hacer tan largo este video. Anunciados en Jürgen, el 24 de febrero de 1920, en este programa, el partido exigía la unificación de todos los alemanes en una gran Alemania, la igualdad de derechos del pueblo alemán y la abrogación de los tratados de Versalles y Saint-Germain. También exigían tierras para el sustento de la población alemana. Solo un miembro de la raza aria puede ser un ciudadano. Quien no posea ciudadanía alemania puede vivir en calidad de huésped, ciñéndose a la autoridad de la legislación para extranjeros. Los asuntos administrativos y de legislación, así como aquellos que ocupen cargos públicos, estarán únicamente bajo el cargo de los ciudadanos alemanes. El estado deberá encargarse de proporcionar al individuo o ciudadano un sustento y un modo de vida. Si es posible el sostenimiento de la población total del estado, los extranjeros deberán abandonar el Reich. Todos los ciudadanos deberán tener los mismos derechos y responsabilidades. La primera obligación jurídica de cada ciudadano es la de trabajar productivamente, aboliendo las ganancias que se obtienen por aquellos que no hacen ningún trabajo ni ningún esfuerzo. El enriquecimiento personal a través de una guerra es un delito contra el pueblo, exigiendo la confiscación de todos los beneficios obtenidos por la guerra. Se exige la nacionalización de todas las industrias asociadas, expansión a gran escala del sistema de pensiones para adultos mayores, la creación de una clase media sana y conservada, la comunalización inmediata de los grandes almacenes y arrendamiento a bajo costo de las pequeñas empresas y una mayor consideración de las pequeñas empresas mediante contratos con el estado, condado o municipio en una reforma agraria adecuada a las necesidades de Alemania. La promulgación de una ley para la expropiación gratuita de terrenos con fines de utilidad pública, la abolición de impuestos sobre bienes inmuebles y la prevención de toda especulación en los terrenos. Se exige la lucha sin consideración contra aquellos cuyas actividades sean perjudiciales para el interés general. Los delincuentes comunes, nacionales, usureros, especuladores y otros serán castigados con la pena de muerte, sin hacer distinción por credo o raza. El estado debe de ser responsable de una reconstrucción fundamental de todo el programa nacional de educación para permitir que todos los alemanes competentes y trabajadores reciban una educación superior y posteriormente se inserten en los cargos públicos de liderazgo. Los planes de instrucción de todas las instituciones educativas deben de ajustarse con las experiencias de la vida práctica. La comprensión del concepto de estado debe de ser defendida por la escuela desde el convienzo de su entendimiento. La educación debe de ser a expensas del estado, de los niños superdotados de padres pobres, sin hacer consideración de su cargo o profesión. El estado deberá de velar por una mejor salud estatal, protegiendo a la madre y a su hijo, aboliendo el trabajo infantil y alentando la aptitud física mediante el establecimiento legal de un gimnasio y hacer deporte obligatoriamente con apoyo de todas las instituciones preocupadas con la instrucción física de los jóvenes. El control de la prensa para impedir que extranjeros o intereses económicos influyan en la opinión pública alemana. Las publicaciones contrarias al bien general deberán ser prohibidas. Los movimientos literarios y artísticos contrarios que ejercen una influencia negativa y destructiva en la vida nacional serán procesados legalmente. La libertad de culto para todos los ciudadanos siempre y cuando estos cultos no se pongan al interés general del estado. Estaban convencidos de que la recuperación duradera de la nación alemana solo podría tener éxito desde el marco del bien común antes que el bien individual, también traducido al bien del estado sobre el bien individual. Para la ejecución de estas demandas se exige la formación de un fuerte poder central hacia el Reich, la autoridad ilimitada del parlamento central sobre todo el Reich y sus organizaciones en general. Estas a grosso modo son las demandas del partido nacional socialista y la base de su movimiento. Como podemos notar la prioridad de este movimiento era la creación de un estado centralizado y totalitario en el cual se beneficiara a los ciudadanos alemanes que pertenecieran efectivamente a la raza aria frente a aquellos que eran considerados indignos, inferiores o impuros. Sin lugar a dudas en los tiempos de una Alemania derrotista que viene de grandes problemas económicos, políticos y sociales con graves inestabilidades, el programa del partido nacional socialista sería del agrado de muchos alemanes, siendo como siempre un medio por el cual podemos ver los claroscuros que rodean a cada época histórica. ¿Quién lo diría? Los nacional socialistas serían hombres amantes de la naturaleza y de los animales, con discursos que hoy en día serían del agrado de simpatizantes de la ecología, asimismo también luchadores sociales en defensa de los trabajadores. Este video sin dudas no hace ninguna apología al nacional socialismo, es simplemente un análisis y repaso de las ventajas que trajo este movimiento político a los alemanes, puesto que en internet se pueden encontrar hasta el cansancio los aspectos negativos del nacional socialismo que sobrepasan a los positivos, pero esto nos ayuda a entender cómo es que los alemanes veían y cómo vivían dentro del tercer reich y cuáles fueron las ventajas y desventajas de este sistema político. ¿Pero cuál es tu opinión al respecto? ¿Sabías estos datos sobre la Alemania Nacional Socialista? ¿Puedes brindarnos más información al respecto? ¿Cuáles son tus conclusiones? Abajo en la caja de comentarios podrás expresarte. Sin más que decir por el momento me despido, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!